¿Qué es lo que tengo que decir cuando tenga que decir? No lo conozco, pero ya dije en su momento que cuáles eran mis prioridades y dónde estaban y dónde estuvo mi voto de calidad el otro día cuando había que tomar una determinación por tu territorio o por tu supervivencia dentro de una sigla y tomé la decisión que me diste a mi conciencia que es la de Linares. De otras cosas porque hay ciertas cuestiones que las considero un engaño, hay cosas que las considero mareos de perdiz y entretenernos. Hay muchas cuestiones, como pasó con la ITE. La ITE se pide aquí porque desde el Palacio Provincial se dice que tiene que ser para toda la provincia. Yo entiendo esas cuestiones de intereses para los distintos ámbitos de competencia de cada político, de cada administración o cada institución y en virtud del poder que tiene orgánico y en virtud de esas circunstancias meramente. El hecho de pedir la suspensión cautelar, ustedes saben que ahora mismo vienen unas fechas de determinación de primaria dentro del Partido Socialista. Ustedes saben que yo siendo alcalde me puedo presentar, pero si hay un expediente abierto de suspensión cautelar, pues ya no me puedo presentar en el PSOE. Bueno, sencillamente, esto es lo que se busca. Y me parece muy bien, si yo tampoco tengo mucho interés. Quiero decir que yo con esa dinámica y con esa actitud local, que nuestros principios deberían pasar por nuestra ciudad, por nuestra situación, por los incumplimientos que estamos soportando y por toda esa sarta de promesas que no hacen nada más que alargar las cuestiones y las cosas y demás y que no encontramos una respuesta ni nadie que dé cara. Entonces, como entre otras cosas, yo no necesito vivir de la política, llevo 28 años aquí, que no crean que en ese sentido tengo ningún problema. Asumiré lo que tenga que asumir. Porque soy consciente de mi indisciplina, entre comillas, y que ahora de forma malévola se utilicen cuestiones de alguien que le ha dado los mayores éxitos electorales al Partido Socialista en las peores condiciones y ahora nos echan a dos personas que somos los que más tiempo llevamos aquí. Yo voy a decir los que más, pero de los que más han peleado por esta sigla y demás. Y en ese sentido resulta ingrato. Yo no tengo que defender ningún cargo, no tengo por qué doblegarme a voluntades o facciones partidistas o dentro de una sigla, o partidarias dentro de unas propias siglas, y bueno, y que cada cual tome los caminos que tenga que tomar, ni más ni menos. Pero yo creo que el PSOE se está equivocando en una cuestión. El problema del PSOE no soy yo. El problema del PSOE es esta ciudad, a la que el PSOE no le está dando respuesta, la que merece, la que está escrita, la que está conveniada, y desde hace años. Sencillamente, estamos hartos ya, yo ya dije hace tiempo, basta ya de esto, aunque mi actitud siempre ha sido la misma, como ustedes saben, en poner la prioridad de la ciudad por delante de otros intereses. Si no yo había aceptado irme al Senado, de verdad, si todos estuviéramos aquí por lo mismo, yo hubiera aceptado irme al Senado, dejar esto, una vida más tranquila, mejor remunerada, y por supuesto con pensión vitalicia. Pero no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Pues porque después de cuatro meses que se habían producido unas elecciones, yo no podía... porque de otras cosas sé que nadie se va a enfrentar así a los propios. A los suyos, si es necesario. Entonces, pues, quiero acabar mis días dentro de la política, porque, claro, estamos hablando de algo interno dentro del partido. Alcaldía es otra cuestión. Y la ciudad es lo que voy a poner por delante desde la alcaldía o desde la secretaría general que ostentaba, como siempre lo he hecho. ¿Que ahora hay otro secretario general? Pues bueno, pues estupendo. Esto tres años lleva en el Parlamento. Y ahora su problema es este. Este es el problema de la ejecutiva del PSOE, Juan Fernández y Juan Sánchez. Es penoso. Es que es absolutamente penoso y lamentable con los problemas que tenemos, con las cosas que hay que hacer. Y aquí no estamos nada más que en una política. Están en una política de gestos y mediática. Manejada mediáticamente en todo lo que pueden para que el gesto, el paripé, sea lo que lo cubra todo. En lugar del trabajo, la preocupación por los problemas, la reivindicación de todas esas promesas, proyectos y acciones eternizadas durante décadas, durante una década. Eso es de lo que hay que ocuparse. De eso se tiene que ocupar el PSOE. En esto. Bueno, yo tendré que ir a la federal a decir lo que tenga que decir. Si hablan de irregularidades, pues estupendo. Pero aquí se han tomado todas las decisiones, siempre en ejecutiva y son las mismas. O en asamblea. Todas las decisiones han sido en esos foros. Por lo tanto, si irregularidad hubiere, ellos han participado directamente. Directamente. Porque además ostentaban los cargos. Por lo tanto, eso habrá que hacerlo en el foro apropiado, en el foro, en el seno interno del partido. Y ya está. Lo único que les digo es que en lugar de perder el tiempo en esto, de malgastar el tiempo en esto, de energías, de esfuerzos, en estas cosas, en el conflicto, dentro de un partido, que ahí no me van a ver, que yo voy a estar donde sigo estando y el voto de calidad siempre irá de la parte de Linares. Antes que preservar los cargos, los puestos, los sillones de determinados o indeterminadas personas que ponen, temen de ser eso lo que pongan por delante. Porque ya es difícil dar explicaciones, ¿eh? Y ciertas cosas que son muy difíciles de explicar. Muy difíciles de explicar. Y no las explican. Y un gesto más, y otra foto, y otra foto, y más fotos. Y medios. Eso es lo único que les preocupa. Esto es, conforme estamos, con la situación que tiene Linares, y perder el tiempo en esto. Bueno, a mí me harán perder el que me hagan perder. Pero, vamos, que no está mi focalización de la dinámica diaria, ni mucho menos. Ahora, lo que sí parece es que es una obsesión compulsiva. La de algunos. Que lo único que se pretende es, por supuesto, impedir que yo me pueda presentar para las próximas elecciones por el PSOE. Que, entre otras cosas, con esa dirección y con esa ingratitud, posiblemente, tampoco tenga yo voluntad de hacerlo. Y ahora, quien tenga que... Lo que tienen que estar es preocupado, sobre todo el secretario general, en lugar de ocupar su tiempo en esto, pues, ¿qué pasa con los problemas que tenemos derivados del plan Linares Futuro? ¿Qué pasa con los otros grandes proyectos de infraestructura? Porque lleva tres años de parlamentario. Y se ocupa en esto, y actos, dentro del partido, si los problemas están fuera. Pues, no solamente no se solucionan los de fuera, no se da la cara ante los de fuera, sino más bien que a poder apuntarse cualquier medallita de cualquier cosa, venga de donde venga, y los crean dentro de una organización de la que he sido secretario general 15 años manteniendo la paz. Que había muchas corrientes dentro del Partido Socialista. Y si ahora la facción subsanista domina el cotarro, es que ya no caben más cotas más altas de traición y de malicia. Tan gordas, tan altas, tan importantes son las órdenes de Sevilla. ¿Esto es lo que quiere un partido político? Por supuesto son personas. El PSOE es otra cosa. El Partido Socialista es otra cosa. Pero las siglas, las organizaciones políticas, las hacemos las personas. Y en estos conflictos, pues, se nos va la mano, o se nos va la olla, o no sabemos dimensionar las cuestiones, y sobre todo, no ponemos por delante los intereses generales, los intereses de la sociedad, local, de la comunidad, que es para los que nos ponen aquí. Y yo no voy a descalificar a nadie. Ya he sufrido la traición de una manera, ahora de otra. Y que muy bien, si reciben órdenes de donde sea, pues me parece correcto. Pero, si es que para mí es un orgullo estar aquí, poder decir aquí, me echan los de las siglas, los de mis siglas, los que se han apropiado de las siglas, de mucha gente, y te echan ellos, no la ciudadanía. Y lo que tenía que estar preocupado por las próximas elecciones municipales, para que siguiera gobernando el Partido Socialista en este ayuntamiento, como lo viene haciendo en las últimas cinco convocatorias electorales municipales. Cinco. Seguidas. Que hemos ganado el Partido Cinco. Es razonable esa malicia para ahora quitarse de en medio a alguien que es que es díscolo e indisciplinado, que no le hace la pelota a un consejero o consejera. Que no aplaude a los estamentos del partido institucionales porque no cumplen con lo que deben de cumplir en su ciudad. Pues bien, ahora malévolamente buscamos cualquier triquiñuela, cualquier cuestión para... Vamos a ver cómo nos lo quitamos de en medio. Pero en fin, eso es algo que hay que decidir en el seno del Partido Socialista y además a nivel federal, afortunadamente. Porque si fuera en Sevilla, que es de donde vienen las órdenes, estaba yo ya fulminado. Y aunque fuera así, no me arrepiento de nada. De cómo he actuado, de lo que tenía que hacer y de cómo tenía que actuar para mis convecinos, para los y las linarenses, que son los que nos ponen aquí y por los que tenemos que trabajar. Yo no tengo que vivir de la política y de hecho saben perfectamente los que quieren expedientarme que no he venido a vivir de eso ni la necesito ni la voy a necesitar. Y lo que pretendía es precisamente convertir la política en algo nuestro. El otro día decía el secretario general provincial del Partido Socialista, el señor Reyes, que yo había hecho de esto un proyecto personal. Si es que lleva razón. Pensándolo yo digo lleva razón. es que he hecho mío el proyecto de Ciudad de Linares. Todas esas cosas. Claro, ¿cómo no lo voy a hacer mío? Si yo empiezo el Puerto Seco, empiezo el CISPY, empiezo una serie y una serie de cuestiones que ya están aquí hechas que en su momento se relatarán y se relacionarán y se cuantificarán. pero ahora es el momento de trabajar a diario por todas esas cuestiones no por estas cosas. Mira que preocupado está en el PSOE. Además, lo de la unanimidad es mentira. Lo que pasa es que antes seguramente era más participativa la no en actos para parecer que se le da contenido a una agrupación política pero era más participativa en cuanto al sentir de la militancia en cuanto a la propia la pertenencia a la propia ejecutiva donde cualquiera que quisiera trabajar podía estar en la ejecutiva ahora no, ahora va dirigida. para establecer un dominio sobre la militancia que voten luego lo que tenga que votar sobre todo ahora cuando venga la coyuntura preelectoral. Ya lo dijeron anteriormente y por eso digo que no nos sorprende no me sorprende ya dijeron que querían noticias ya casi antiguas aunque sean de hace dos meses o de hace tres meses el interés cesar mi militancia para que me inhabilite para poder presentarme en el PSOE porque siendo alcalde yo me puedo presentar y le obligo a que hagan primaria a que hagan primaria si no quieren que yo sea el candidato del PSOE ni más ni menos y lo que lamento enormemente es que los simpatizantes como se hablaba en un principio no pueden no pueden participar a mi me gustaría hubieran podido participar los simpatizantes no solamente los ciento y pico que podemos hacer en el PSOE hubiera gustado para la elección de candidatura pero eso tampoco les va a interesar seguramente y lo único que puedo decir pues sencillamente esto espero que venía ha cantado o anunciado y ya expresamente dicho y luego pues claro si es que el voto según ellos una disciplina de voto pero que creen que pueden votar los que estaban allí cosa que veo lícita porque quieren continuar en política quieren tener un futuro político los demás que no esperamos nada de la política y que no aspiramos a más no nos vamos a empecinar en nada y hacemos y nos manifestamos y votamos en virtud de un criterio racional poniendo siempre el municipio por delante de otros intereses a mí no me cabe a mí no me cabe entender como determinadas personas después de lo que y saben perfectamente lo que pasó con la ITIS que es que estaba la ITIS estaba entre Madrid y Sevilla acordada para que fuese Linares y esta comarca ¿quién cambia esa opción? ¿quién dice que para toda la provincia? está claro que lo dice que pueda tener unos intereses competenciales provinciales ¿quién se perjudica con esto? Linares que ni plan de futuro Linares de hace 7 años una ITIS que menudo mareo de perder la ITIS ya sabían que hasta dentro de 3 años no se puede pillar algo de esas inversiones que pudiera traer la ITIS que ya nos han dicho en este marco europeo como que no va a ser y va a ser el siguiente y este que acaba en el 20 lleva dos años de retraso en España en su ejecución en fin yo digo que hasta el 2022 probablemente no sepamos nada de estas cuestiones como ha pasado en la propia provincia de Cádiz y en esa iniciativa provincial que Jaén la necesita seguro a la que yo nunca me he negado porque no me importa que sea provincial si existe un plan de futuro de Linares y se cumple la mitad del plan que no se ha cumplido y si no ahí está toda esa infraestructura industrial del parque de Santana derritiéndose desmantelándose hundiéndose y ahí hay unas competencias claras y lo saben ustedes en fin más preguntas ¿qué plazo es el que hay ahora hasta que deja que no lo sé supongo que eso tendrán que formularlo por escrito ante el órgano federal y bueno y lógicamente pues tendrán que escucharme a mí también ¿no? es lo lógico que pasan estas cosas yo voy a seguir haciendo lo mismo a ellos verán yo tengo claro lo que tengo que hacer a ellos lo que más le convenga al PSOE no alinaré no alinaré al PSOE harán lo que más le convenga al PSOE no alinaré que de momento no han podido demostrar lo contrario a lo que estoy diciendo ¿cree que le daría al PSOE bueno todo es posible aquí estamos para cualquier cuestión pero eso para eso se tendrían que prestar otros grupos políticos que posiblemente no se dobleguen a al PSOE de esa manera bueno excepto Ciudadanos que ya le está haciendo ciertos favorcillos contra el alcalde en el último pleno como pudimos ver lo que no pueden hacer los del PSOE directamente porque quedaría muy feo se lo dicen a los socios de gobierno en Andalucía oye que es que hasta en las tertulias decís que si el aparato que si Juan Fernández entonces está en fin y le han dado un toque a los ciudadanos que por eso venía así formulada que eso sí que es lamentable además eso dice poco del honor en la política y de las propias personas poco yo creo que eso es exceso en esto pero bueno que cada cual pueda hacer lo que pueda quiere hacer darle los apoyos a quien quiera dárselo pero si yo tengo que votar algo lo voy a votar donde lo tengo que votar o para lo que tengo que votar y porque soy el alcalde de Linaria y eso no me lo puede quitar nadie me hostiguen por donde quieran por donde puedan salir las alianzas que puedan formar dentro de la corporación pero si yo tuviese la piel de los demás grupos políticos que como saben ustedes tampoco hay mucha disociación hay siete grupos vamos siete unos con una sigla muy concreta hace siempre y otros que son no escritos pues porque se han escindido bien por la parte de la izquierda por la parte de la derecha y si esto no estaba completo pues miren ustedes lo que ha pasado con el PSOE algo que he advertido muchísimo en las asambleas del PSOE en los últimos años créeme no si es que creo que no hay que precipitarse en ciertas cosas y no lo he pensado todo y nada tengo claro lo digo como lo siento lo he pensado todo y no tengo nada claro porque a mí no me cansa el ejercicio de la política para nada creo que tengo motivación todavía para rato algo más de conocimiento aunque soy consciente de que nos morimos sin saber todo lo que deberíamos con errores con aciertos con lo que sea pero con una entrega total a mi partido al partido socialista al partido socialista a esas siglas y a esos principios por los que yo llegué aquí que la mayoría de ellos no han mamado quiero decir las libertades el equilibrio social la justicia social que no le faltara a ningún niño o niña médico o médica maestro o maestra el techo para la gente que yo llegué aquí en el año 70 y pico quiero decir que esos valores para mí están todavía en vigor ya no se pelea por eso y quizás la política se ha convertido en un modo de vida y lo que sí estoy en condiciones de aseverar es que aquí no estamos todos por lo mismo porque si fuese así pues a la hora de votar votaríamos lo que nos escuece la sangre no lo que nos escuece el bolsillo o lo que nos escuece la posición el estatus o el cargo político sino y su continuidad sin otras cuestiones que las por lo que algunos pues no hemos salido de ello y ya está ni más ni menos pero expediente pero expediente estupendo pero que malicia tenés que actuar así de esa manera es que tanto pueril es de una bajeza terrible y yo prefiero ejercer la la política como hasta ahora con absoluta sinceridad equivocándome en haber equivocado un montón de veces seguro otras también hemos acertado seguro pero con el honor de pelear por lo que estás aquí y los demás no son de la alcaldía de Linares los demás les pagan la nómina otras administraciones u otros organismos sea de carácter parlamentario o sea de carácter institucional pero institucional administrativo pero a mí me la paga el pueblo de Linares y por eso estoy aquí y lo seguiré defendiendo siempre el tiempo que esté en política y luego después también